Hola, les habla Sarai Román, de Tantra en Colombia y Latinoamérica, terapeuta tántrica y coach en sexualidad somática. Estoy muy contenta porque son muchas las personas que nos están permitiendo sembrar esta semilla de placer, de amor, de expansión y de alta vibra. Muy contenta porque cada vez son muchas personas de varias partes del mundo, de varias partes de Latinoamérica que están aceptando este llamado. Y hoy quiero introducir el reto número 2. Ya hicimos el 1 donde hicimos un viaje en nuestra historia del placer. El 2 tiene que ver con una herramienta maravillosa, la respiración. Esta herramienta yo la conocí profundamente a través del yoga, a través del pranayama y me di cuenta y experimenté todos sus beneficios. Después cuando practiqué artes marciales, Tai Chi, Chi Kung, también me di cuenta lo importante que es y cómo cambian cada vez que tú te vuelves consciente de este acto tan maravilloso que es la respiración. Difícilmente nosotros podemos vivir algunos minutos sin respirar, ¿vale? De ahí viene su importancia. Aymala respiración en latín significa respirita, que es contactarnos con el espíritu. Cuando conocí el Tantra, también me di cuenta que era una de las principales llaves del Tantra y el Taoismo también. Y en algunas técnicas de desarrollo humano como en mindfulness, también en la respiración holotrópica, en la respiración de renacimiento. Son muchas técnicas de desarrollo humano que usan la respiración para entrenar nuestra habilidad de poner foco y de ampliar nuestras sensaciones. Que ahí, en la expansión del placer, es donde la respiración es tan importante. Vas a recibir un audio con las instrucciones de esta y algunas técnicas respiratorias. Practícalas de cinco días.